Boca a boca o rumor, o tradición, pero lo cierto es que a veces hay cosas que se escuchan durante años y que no son ciertas, y eso ocurre mucho en el ciclismo. Por eso hoy en este vídeo queremos desmitificar algunos mitos que circulan por ahí como si fueran mandamientos, y en realidad, son totalmente falsos. Suscríbete a Sola en Bici. Número 1. Los neumáticos de ciclismo de ruta estrechos deben tener dibujo en la banda de rodadura para que agarren mejor. Los neumáticos de automóviles y motocicletas tienen ranuras en la banda de rodadura para dispersar el agua, de lo contrario harían aquaplanning, y el vehículo perdería tracción y control por parte del conductor. Ahora bien, los neumáticos de bicicleta de carretera estrechos no pueden hacer aquaplanning a las velocidades típicas de una bicicleta. Para ello tendrías que ir a más de 300 kilómetros por hora, en cuyo caso probablemente Lineos Granadiers quiera conocerte. Sin embargo, los departamentos de marketing de las empresas de llantas siguen promocionando los dibujos en la banda de rodadura, a pesar de que en realidad pueden empeorar el rendimiento de los neumáticos porque las ranuras aumentan la resistencia a la rodadura y en realidad no hacen que la rueda agarre mejor. Y si no, fíjate en una contrarreloj donde cada segundo cuenta cómo son los neumáticos de las bicicletas. Número 2. Los cuadros de carbono se debilitan con el tiempo. ¿Te suena de algo? La fibra de carbono tampoco se escapa a las malas lenguas. Mientras no sufra un accidente, un cuadro de fibra de carbono no tiene por qué debilitarse con el uso. De hecho, muchos cuadros de fibra de carbono superan con creces las pruebas estándar de resistencia a la fatiga. Por supuesto, siempre que sean de buena calidad. No hay ninguna evidencia de que un cuadro de carbono bien fabricado se vuelva más flexible con el uso, al menos no de una manera tan evidente para cualquiera. Los primeros cuadros de carbono aparecieron a principios de la década de los 90 y algunos se siguen utilizando hoy en día. Si el carbono se debilitara con el uso, a estas alturas estarían seriamente afectados. Y no es el caso. Si bien las fibras son casi infinitamente duraderas, lo que sí puede ocurrir es que la resina se degrade con el tiempo por la flexión repetida y se agriete. Al menos, esto es lo que afirma Chuck Teixeira, ingeniero de Specialized. Por eso es importante que el cuadro sea de buena calidad. Número 3. El cuadro de aluminio solo dura 5 años. O 2, o 3, o lo que sea. El caso es que la realidad no es tan drástica. El aluminio se puede fatigar como cualquier otro metal después de flexionarlo repetidamente. Si flexionas una y otra vez una pieza de acero, llegará un momento en que también se parta. Así que la clave no está tanto en el metal utilizado, sino en el diseño, la carga que tenga que soportar el aluminio y en cómo se distribuye a la misma. Una buena técnica de diseño puede hacer que un cuadro de aluminio dure muchos años. Y si no, para muestra un botón. Muchos cuadros de los 90 todavía están dando guerra ahí fuera. El tipo de aleación utilizada en su fabricación también determina su durabilidad. Los tubos más livianos suelen usar aleación 70-75 y los más pesados y baratos, la aleación más común, la 60-61, que contiene magnesio y silicio como elementos primarios. Número 4. El marco de acero está muerto. Con el acero ocurre lo mismo que con el aluminio. Un marco de acero bien diseñado puede durar toda la vida y esto ha sido obvio durante décadas. El aluminio, el titanio y la fibra de carbono han ido desbancando poco a poco al acero con el pretexto de su menor peso. Algunos expertos señalan que buena parte de la responsabilidad de la mala prensa hacia el acero en los últimos años la tienen las propias marcas, encargadas de sacar al mercado productos nuevos y menos duraderos para darle más dinamismo y emoción al negocio de las bicicletas bajo la bandera del progreso. Sin embargo, el acero, sobre todo el acero cromado o cromoli, sigue siendo el preferido de muchos por su menor peso, gran resistencia, flexibilidad y capacidad para soportar un uso intenso durante años. Número 5. La fórmula de la altura del sillín es igual para todos. Hay decenas de libros sobre ciclismo con recomendaciones sobre cómo establecer la altura del sillín. Como por ejemplo, el método basado en el interior de la pierna multiplicado por 1.09 del pedal al sillín, el ángulo de tu rodilla o colocar el talón del pie en el pedal con la pierna estirada, entre otros. Estos métodos pueden funcionar en unos casos, pero algunos expertos dicen que no son 100% fiables para todos los ciclistas porque no tienen en cuenta variables como la flexibilidad y las medidas de cada zapatilla. Es indudable que te pueden guiar como punto de partida para saber dónde debes colocar tu sillín, pero cada caso es muy particular y, por ejemplo, la regla del interior de la pierna multiplicada por 1.09 tiende a dar posiciones demasiado altas del sillín. Un experto en ajuste de bicicletas podrá ayudarte a ajustar no solo tu sillín para evitar lesiones. Tenlo en cuenta sobre todo en salidas largas, porque 100 kilómetros de colinas en una bicicleta mal ajustada pueden causarte daños que tarden semanas en sanar. ¿Qué parte de la bicicleta no tiene rodamientos de bolas? A. Cambios B. Buje trasero C. Buje delantero Respuesta Cambios Déjanos un like solo si te ha gustado este vídeo, comenta aquí debajo si quieres y visita nuestra tienda de camisetas sola en bici. Buenas rutas B. Buenas rutas B. Buenas rutas B. Buenas rutas